Cinco jóvenes fueron privados de libertad por miembros de pandillas mientras se encontraban comprando en el mercado Colón en Santa Ana. El hecho ocurrió a las 8 de la noche del martes y las autoridades encontraron a los jóvenes aproximadamente hora y media después en la lotificación San Carlos del mismo municipio. Dos de los jóvenes fueron encontrados sin vida y los identificaron como Luis Mario Umaña Molina y Carlos Aguilar. Las otras tres víctimas tenían lesiones de arma de fuego y fueron trasladados a un centro asistencial. Por otra parte, la mañana de este miércoles fueron localizados en el interior de la finca La Esperanza, en el cantón Matasano de Santa Ana, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes fueron atacados con arma de fuego y no habían sido identificados por las autoridades hasta el cierre de esta nota. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Barahona, este es un informe de laprensagrafica.com.